Es un mujer precioso, ¿no? Muchas gracias. ¿Querés mostrar tu ropa, Andrés? Sí, claro. Mérito de mi papá y mi mamá, ya que estamos hablando de ellos. Digamos, yo me ocupo de cuidar mi cuerpo y de tener salud, pero el mérito es de mi papá y mi mamá. Que cada vez que me miro en el espejo, por eso es que no me toco nada, no me hago retoques ni nada, porque cada vez que me miro en el espejo veo los ojos de mi mamá, veo las cejas de mi papá, me reconozco en mi cara a ellos, que ya los tengo, y me gusta mucho. Ha roto muchos corazones esta señora, así como la ven ahí sentadita. Ay, qué lindo lo que tenés, Andrea. Bueno, este es un vestido de Evangelina Bomparola. Ah, de la Bomparola. Es un vestido así de crepe negro, ya lo ven, miren el tajo que tiene. Y, bueno, la parte del top es de paillettes gigantes. El pelo me lo hizo Elvio Casiano para Elite Studio. Miren, son unas ondas como muchas. Mirá, me hice todo un tratamiento para venir como quemada. No te puedo creer. Porque no tomo sol. Con soplete, uno con soplete. Con soplete, si yo así, lo asompletearon. No, no tomo sol, porque el médico me dice que no hay que tomar sol. No, no hay que tomar sol. Me maquilló Vichy también. Y todas las joyas que tengo son de Jean-Pierre. Miren qué lindas que son, divinas de... A ver si se ven ahí más cerca. Baguette, brillante. Lo sabía, Jean-Pierre no era así. Todo prestado, ¿eh? Soy como se me sienta que... Es precioso lo que tenés. Sí, es divino. Y bueno, y el estilismo me lo hizo Vicky Miranda, que es una genia. ¿Pusieron música, chicos? No pusieron música. Sí, les fue el cita. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Aplausos a mamá y a papá también, ¿no? También, a mamá y papá arriba. Gracias. Los creadores. Gracias.